Ojo, hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Les traigo un nuevo gameplay de The Walking Dead, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos para allá. No, me han mordido. Y el zombie de verdad casi me da un beso y todo. No, esto está mejor, ¿sí? Esto no necesita balas. Clementine, sígueme. Ah, no, que les vamos a poner todo a Clementine. Tu vestidita está muy bonito y todo, pero... ¿Dónde vas? Clementine, ¿dónde vas? Ven para acá. Imagina que es Halloween. Y esto... Es tu disfraz. Ven para acá. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Otro poquito por aquí. Yo pensé que era... ¿sabes? El psiquiatra le va a salir caro a Clementine. Le digo a ella porque nosotros vamos a morir en breve. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está. Ahí está. Eso debería de hacer. Eso debería de hacer. Bueno, pues va a ser bastante claro. Si no te muerden, es porque ha funcionado. Yo pensaba que estaba desaparecido. Yo pensaba que tú estés desaparecido. Vámonos, chica. Vámonos. Vámonos. Dejame a mi, que me cargue a los zombies, no pasa nada, es que va a llover ya, ¿me escuchan? Es que ya está lloviendo, es que esto es igual que la serie, ¿se acuerdan ese capítulo donde se ponen así todas las trepas y salen a caminar en medio de los zombies? Y empieza a llover, esto es lo mismo, ¿no puedo repartir machetazos por aquí y por allá? Sería todo mucho más sencillo, a esta le voy a dar su machetazo, vamos a ver, dale a ella, dale a ella, mire, está con su trajecito para ir a correr, o este gordito, dale, dale, aprovecha, ahí, ahí, te quitas un poco de ira, este salió de un concierto, Quítate, uy, esta partida, va a venir por la espalda y nos va a comer, uy, esta se está acercando, pensé que me venía a comer, uy, ¿qué has visto? Su mamá y su papá, ¿verdad? Oh, ay, Dios. Lee, en el peor de los momentos, Lee, por Dios, levántate ya. Lee, no. Lee, wake up. Por favor, no seas muerto. Por favor, no. Lee, no, es que ya estoy, mire, mire, hasta a los ojos tengo de zombie. I, I, I thought you left me. I, I, I... No te preocupes, pequeña, no te preocupes, todavía aguanto un par de horas más. No sé. They didn't get to you, right? No. Oh, we got away. They're dead, for sure. Uy, no, es que mire, mire. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. We can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push them. No, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. No. Get that door open. I can't. Do it. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Two. Three. Dale a la cu. Dale a la bendita cu. Dale a la cu. No, no se puede. Ay, ¿cómo juega conmigo este juego? ¿Sí? ¿Quién dijo que no se hacía ejercicios jugando videojuegos? Mi arm se quita porque lo corté. ¿Por qué lo harías? Porque lo he escuchado. Por favor, no. No. Eso no es verdad. Es un zombie ahí. Uy, se tiene un... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado atrapado? Tiene una pistola, pero... Se puede ser un poco lento. Te voy a ayudar. Empuja, empuja. Ah, hay joyas aquí. Normalmente ahí no quieres un diamante. ¡Oh! No, si ayudaste, si ayudaste. A ver, ¿da cómo nos ha metido aquí? Buen, buen punto. Vamos, vamos. Ah, qué cena más. Muy tenso con esto. Oye, es que ya estoy ahí. Mire, mire. Levántate, Lee. Levántate. Se va a levantar. Tiene que ir. Tim, no puedo moverme. Esto es todo para mí aquí. Por favor, por favor, intenta ir a levantar. Una vez más, una vez más. Vamos. Dale a la cua, dale a la cua, dale a la cua, dale a la cua. Dale a la cua. Dale a la cua. No puedo. Si no tienes mucho tiempo, tienes que hacer algo. Rápido. Como qué? No, tienes que salir de aquí. Tienes que salir de aquí. Tienes que salir de aquí lo pronto que puedas. No puedo dejar de ti. Apenas trabaja en salir, ¿vale? Nos vamos a resolver todo esto. No te preocupes. El machete, el machete. Dale, lánzale algo. Cuestro, cuuestro. ¿Qué le puedes dar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, ojo! Hay un batón de base debajo del calentón. Puedes usarlo. Usa el batón para cerrar esa ventana. Así que puedes llegar, ¿vale? Ok. Cuidado por el grado rompido. ¡Buen trabajo! No pasa nada. Pero si estamos todos untados de sangre y todo eso, ¿no? Debería atacarnos. Uy, perdón. Un estornudo. Pues nada. Vamos a acercarnos esto. Perfecto. Usa el batón para acercarnos en el bloque. Perfecto. Clementine. Abre la puerta. ¡Eso es trato! Esto sería fácil, entonces. Es un botón. Probablemente a esa puerta. Y todo lo que necesitarás. Esto es, ¿tú? Sí, esto es poquito. Close a sal. Vamos. Oh, ¿qué le vayas a Dios? Capas. 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 ¿Qué diablos me llevaste? Me atañe a esto. ¿Qué? ¿Por qué? No sé qué pasa. Seguirá esto. No lo sé. Solo hazlo, señorita. Hazlo asegurado de que se siente. No... no quiero hacer esto. Tienes que. Te mantendrarte. Si solo tienes que lidiar con él. Él está caído por ahí. Si te preocupes, puedes obtener lo que necesitas de él. Las llaves... y luego la arma. Las llaves y la arma. Solo no te preocupes. Si algo te va peligroso, eres más rápido que él. ¿Qué debería obtener primero? La vas a necesitar. ¿Por qué no le da con el bate ahí en la cabezota? ¡No! ¡Que me come! ¡Me come! ¡El bate! ¡El bate! ¡Que se cae en la cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¿Dónde está? Eso, eso. Y hasta luego. Ah, no. ¿Que me dio a mí? ¡Qué cosa es! Agarra eso. Agarra eso. Ah, no. ¡Ah! Que estoy esposado. Patea, patea, patea. ¿Yo qué hago? Ah, con el pie. ¡Lámate! ¡Toma! Podríamos haber hecho de eso desde un principio. Podríamos haber hecho eso desde un principio. Ya, ya, calma, calma, calma. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Ya estoy en el... ya... No, es que ya... Mírenme. Mírenme. Estás fuerte, Clem. Tú... Puedes hacer nada. Pero... Tens m atrever. Pero... No, pero... Tens m atrever. Tens m atrever. Tens, no, pero... Tens tan en rytois. ¡Muy bien! Hay que imaginarla a dormir. Y ahora... ¡Muy bien! 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 No puedes ser un paquñador! Es que no sé, no la quiero traumar de por vida Pero es que No, si tienes que dispararme No Es ok, es ok Es lo que estás haciendo, Climb Cualquier cosa puede pasar Es, es como Larry, ¿eh? Sé que lo hiciste para proteger a mí Sí, solo tienes que hacerlo Se va a estar bien No quieres verme como uno de ellos Ok, Lee Puedo hacerlo Puedo Puedo hacerlo, Crista Están probablemente buscando a nosotros ahora Están en alto lugar No te vas demasiado Y vas a encontrar Ellos cuidan de ti Y, Climb Y, always keep moving You're going to want to find someplace like the motor here But that's just not safe Why not? Most places are just targets Move As much as you can And also No Levanta, levanta La cu ¿Qué? ¿Qué es? No, no te preocupes De acuerdo I'll miss you Me too Me too Me too ¡Oh, neta! Adiós, Lee. ¿Qué le pasa a este juego? Se ha acabado, chicos. Se ha acabado. Pero, ¿por qué tenía que terminar así? De verdad, ¿por qué tenía que... ¿Quién ha sido el desalmado que ha hecho este final? Pero, a ver, si analizamos el final, es un muy buen final. A mí me ha dejado con la boca abierta y es que ya no sabía ni qué hacer. En cierto punto, de verdad, quería salvar a Lee de alguna manera, apretando la tecla Q o algo, pero es que no había cómo. Solo nos quedó despedirnos. Pero, bueno, a ver, desesperación, le cortaste el brazo a Lee, tú y el 71% de los jugadores lo hicieron. Aunque esto, ¿saben? Creo que no cambiaría nada en la historia. De todas maneras, nos íbamos a convertir, creo yo. Daños colaterales, perdiste los estribos. ¿En qué parte del juego eres tú? Bueno, el 74% perdieron los estribos. Dejaste las armas. El 59% de los jugadores. ¿Te quedaste con algo? Yo no me quedo con nada. ¿Sí? No, no me quedo con nada. Desconocido, ¿mataste al captor de Clementine? 57%. ¿Había alguna manera de salvar a ese señor? No sé, pero yo si me daba la opción, ese no sobrevivía. O sea, adiós, impediste que Lee se convirtiera. Tú y el 63% de los jugadores se aseguraron de que Lee no se convirtiera. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado en este gran juego. De verdad, gran juego. Me ha gustado un montón. De principio a final. Lleno de emociones. Pero bueno, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y nos vemos. En un próximo gameplay. Chao.